Miren querida familia, acá la arena sí es como Cancún, es blanca en realidad. Estamos saliendo de Ciudad del Carmen. El color del mar es bastante azul, no como allá que estaba café. Y aquí pues bueno, miren, un Mercedes-Benz, detuvieron un Mercedes-Benz. La policía. La policía. Oye, sí, parece que, pero esa es laguna, ¿no? Yo creo que tal vez es por eso, pero acá adentro es laguna, ¿no? Mira, por ejemplo, hasta allá, hasta el fondo hay como una islita. Un islote. Un islote y seguramente que tiene arena blanca. Seguramente. Yo nunca había pasado por aquí, pero está... ¿Cómo va? ¿Cómo va de energía, maestro Infante? Bien. Bien. Yo si tengo comida, sigo vivo. ¿Y si no? Debo sí. Vamos a subir otra vez el pequeño... Genial aquí. Genial. 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 Gracias.